Música Vengo de Sevilla, me llamo Rocío y estoy aquí en la isla ahora trabajando. Llevamos ya casi tres años. Vacaciones, disfrutar, salir, pasarlo bien y bueno. Tomarme una cervecita con mis amigos, viendo como se va el sol. Y lo despedimos hasta mañana. La puesta de sol increíble, la verdad que es algo que en León no se lleva mucho y bueno, lo estoy disfrutando mucho. Lo mejor es ahora los colores que se quedan y espectacular, como siempre. En Ibiza lo que más me gusta es la libertad que tienes. Aquí te sientes libre de ser tú mismo, como en ningún otro sitio del mundo. Lo que más me gusta de Ibiza es el rollito, toda la gente joven que hay y la magia que tiene esta isla. Per mí la seva energía, toda la energía, cuando arribas, como te encuentras aquí, la gente que encuentras, todas las platjas, la seva naturaleza. El solecito, el buen ambiente, la gente, todo y el trabajito que da. Se respira mucha paz en realidad y bueno, todo de la fiesta, todo esto ya sabemos cómo funciona, eso no hace falta decirlo. La variedad de gente que viene y de... porque aquí cabe todo el mundo. Siempre y cuando venga con buena energía, es bien recibido. Los sitios de Ibiza que me gustan más es Calatarida, Calaconta. Vamos, general, las playitas de San Antonio. En general me gusta toda la zona esta, digamos, de las puestas de sol, las playas de la zona de San Antonio y todo esto, son las que más me gustan. A mí de Ibiza me gustan las playas y toda la isla, pero bueno, también me gusta Space, me gusta el de C10, esas cosas. La gente que viene aquí, pues hay muchísimos amantes de la música realmente, me preguntan para temas de lo más raro. Y como ahora solamente pincho deep y un poco, yo lo llamo tecno, suave y sexy. Un dels menjars que més m'agraden aquí a la isla es de la Grecianera, que es un postre que fan amb saimades, que es una pasta típica d'aquí. Y bueno, me agrada molt, perquè te hagan un toc de canela y tal, me agrada. He oído hablar mucho del bulli de peix o algo así, todavía no he tenido la oportunidad de probarlo. Sí que he probado el flaó, que es como un postre que lleva menta, está bien. El bulli de peix, muy bueno, el alioli, súper bueno. Si te acuerdas de él todo el día, muy rico.